Buenas gente, ¿cómo andan? Aquí de nuevo con otra ficha y como les dije en algún momento voy a empezar a intercalar algunos clásicos del acuarismo con algunas rarezas. Y vamos a ir mechando así para que tampoco sea tan aburrido. Bueno, hoy vamos con un clásico, que es la Botia Payaso. Bueno, Cromobotia macracanthus, Botia payaso, tiene varios nombres, es uno de los peces emblemáticos del acuarismo de agua dulce tropical. Y la verdad que era hora que hablábamos de algunas lochas porque hemos asado por varias familias de peces, pero todavía no habíamos tocado a las lochas. Así que arranca nomás esta ficha de este pez tan singular. Como siempre cuando arrancamos una ficha, lo que primero quiero hacerte entender o mostrarte es el origen, de dónde provienen. Porque muchas veces, una vez que evaluamos o analizamos el origen de las especies, podemos determinar cuáles van a ser las condiciones de nuestros acuarios. Estos bichitos son particularmente nativos de Indonesia, viven en varias islas, pero principalmente en las islas de Sumatra y de Borneo. Se están haciendo estudios todavía sobre esta especie porque hay diferencias bastante claras entre la población de una isla y la población de otra. En las cuales, sobre todo en la aleta pélvica de las de Borneo, tienen coloración negra o son completamente negra. En cambio, las de Sumatra son más bien rojizas o naranja. Se supone que se separaron hace 9 millones de años y evidentemente han evolucionado de manera distinta. Lo que se está tratando de hacer el estudio ahora es si realmente se trata de dos especies distintas o simplemente una variación de color. Después, como ya comentamos varias veces, en Indonesia se están haciendo muchas chanchadas con respecto a lo que es el medio ambiente, a la expoliación de recursos, al avance de la humanidad por sobre la selva y las zonas naturales. Y es una especie que ha llegado a estar en peligro de extinción. También, en algún momento, el tema de la captura para el comercio acuarístico hizo mucha mella en muchas poblaciones de esta especie. Se supone que también ahora está más difícil determinar la línea de cada especie porque se reestoqueó parte de las poblaciones de Botias de Borneo con Botias de Sumatra. Entonces, ya se supone que hay hibridaciones ahí y bueno, lamentablemente la mano del hombre siempre hace cagadas. Básicamente, lo digo así para que no se entienda con un eufemismo. Pero bueno, básicamente es eso. Hay que cuidar a los bichos, hay que cuidar al medio ambiente porque si no, dentro de poco nos vamos a quedar sin nada. Por lo general, habitan en ríos de bastante envergadura y luego, en la época de cría, hacen migraciones bastante largas para ir río arriba, para encontrar afluentes o pequeños arroyos en donde suelen hacer los desobes. Por lo tanto, son peces que, dependiendo de la época del año, se encuentran en hábitats y en entornos que pueden cambiar significativamente. El flujo, la profundidad del agua, el pH se eleva, el agua se pone más turbia y por lo general suele bajar la temperatura en las épocas donde vienen las lluvias. Que es justamente en el momento donde ellos suelen subir el río para ir a reproducirse. También se da que es muy vale que encontremos en estos arroyos o afluentes de aguas más tranquilas a los juveniles, que suelen mantener bastante tiempo ahí y luego, cuando ya son un poco más adultos, bajan a los ríos de mayor caudal y de mayor movimiento. Los ejemplares adultos prefieren ya estar en los ríos donde hay mucho movimiento de agua, donde hay mucha correntada y esto después también nos va a dar una pauta de cómo tenemos que preparar el acuario con respecto al movimiento de agua, al tema de la oxigenación, etc. Dada las características de la zona en donde se habitan, la mayoría de los ríos donde viven estos peces son de aguas muy blandas, muy blandas, ligeramente áceas y en muchos casos color té debido también a la presencia de madera y de restos de troncos de árboles que están caídos en el agua, la presencia de un montón de hojas. Muchas veces el lecho de estos ríos es una pequeña arena muy muy finita, una gradilla muy finita y después todo un manto de hojas que caen de los árboles que producen este efecto de taninos en el agua. Parecido a lo que sucede en los ríos de la Amazonia. Y ya que te mencioné que son peces que gustan de las aguas blandas y literalmente ácidas, ya que estamos, te voy a dar también algo que para mí con respecto al tema de las boquias es muy importante que es la estabilidad de temperatura. Según las fichas te dicen entre 25 y 30 grados. A ver, para mí 25 es como un poco al límite, porque ante la mínima variación de temperatura se te puede enfermar. Recordar una cosa, las boquias no tienen escamas, ¿sí? Mi piel desnuda, si se agarran punto blanco es bastante complicado curarlas, ¿sí? Hay que hacerles termoterapia y a veces son sensibles a muchas las medicaciones que usamos con algunos otros peces. Entonces, en mi experiencia, lo que yo con todos estos años que he mantenido boquias, y te puedo asegurar que tengo experiencia en boquias porque estuve boquias de 17 años de vida. Bueno, nada, lo que yo te recomiendo es que para mí la temperatura ideal es 26, 26, 27 clavaditos sin ningún tipo de variación. Eso para mí es un factor muy, muy importante. Tema de cómo montamos el acuario para estos bichos. Mirá, hay un tema que es fundamental y que tenés que tener en cuenta. Dos cosas fundamentales. Primero que pueden llegar a medir 20 centímetros. Se ha hablado de boquias de 25, de 30, de 40, incluso yo nunca vi. Las mías que vivieron 17 años llegaron a medir unos, sí, unos 20 centímetros, 18 centímetros. Pero bueno, estamos hablando de un pez de un tamaño considerable. Y el otro dato, el segundo dato importante, que no son peces que debas tener solos. Ahí ya tenemos un problema porque la gente no suele llevar a las boquias en grupos. Tienen un comportamiento muy parecido al de las coridoras, que son peces gregarios que necesitan vivir en comunidad. Entonces, vos llevas uno o dos, vas a tener algún problema de comportamiento. Después vamos a hablar un poquito más del comportamiento. Ahora, si llevas un grupito, vas a tener por lo menos que tener en cuenta que el volumen del acuario no puede bajar de 200 litros. Eso es fundamental, porque de vuelta, vas a necesitar por lo menos entre 40 y 50 litros, como mínimo, por animal, si es que vos querés armarte una pecera específica para tener a estos bichos que realmente son hermosos. El problema principal con la botia es parecido al de la coridora, que muchas veces la gente se lo lleva a la coridora para que le coman la caca. Ya aclaramos que eso es un mito, pueden ver en la ficha de las coridoras Aeneus. Y con la botia muchas veces, ¿para qué? ¿Se la llevan todo el mundo? Para que me termine con la plaga de caracoles. Son muy buenos comedores de caracoles. Entonces, bueno, me llevo una botia para los caracoles. Y muchas veces no es que, che, me voy a armar un acuario para mantener botias como primera opción, porque me encanta la botia, porque soy fan de la botia payaso. Y después le vamos armando un acuario con la compatibilidad de acuerdo a la especie que a mí me gustó como protagonista. Bueno, tengan en cuenta eso. Necesitan mucho volumen y no pueden vivir solas. O sea, pueden vivir solas. Como todos, hay ejemplares que se adaptan mejor o peor que otros y hay ejemplares que la sufren. La sufren mucho, terminan todo el tiempo escondidos, estresados, pierden color, dejan de alimentarse, se enferman y se terminan moliendo. Así que, ojo, necesitan vivir en grupos. Acá voy a hacer una pequeña anécdota que nos pasó hace un tiempito, que vino una persona que quiso llevarse una botia y le explicamos. Encima tenía un acuario muy, muy chiquito y le explicábamos que esto es el otro. Y bueno, fue medio como, se puso como media, era una mujer, se puso un poco media intolerante, media como áspera, cuando estábamos tratando de explicarle. Y después nosotros, a cada vez que le íbamos preguntando más información sobre su acuario, al principio nos dijo toda la verdad y después empezó a mentirnos. O sea, se mentía a sí misma. La tenía de recontra superpoblada, la pecera, no era clienta de acá, venía tipo, cayó acá. Y bueno, le dijimos que no, que no era recomendable. Cuando se fue, nos puso una calificación de 1 en Google. Viste que podés calificar a los lugares donde vos vas. Y bueno, nos trató muy mal, pero la realidad es que nosotros quisimos, primero, salvar a ese pez de una mala vida, de una mala estadía en su acuario. Y también cuidarle su dinero a esta mujer y hacer que no se frustre cuando se terminase muriendo la botia o cuando hubiera algún problema con respecto al bichito que se estaba llevando. Bueno, nada, también es algo que veo muy a menudo, botias payaso, en pecera de ciclos africanos. Gente, aguas duras, una botia payaso, qué sé yo. Y me dicen, no, pero fíjate que está bien, fíjate que está bien. Bueno, de vuelta, yo no voy a insistir más con ese tema. Lamentablemente, uno cree que el bicho está bien, pero el bicho está tratando de sobrevivir. O sea, todavía no logramos que los peces se comuniquen de manera telepática con nosotros. Entonces, más allá de la coloración y la parte actitudinal que nos puede dar una pauta de cómo se siente el pez, está después la vida que el bicho tenga, ¿no? O sea, la longevidad. Tengan en cuenta que cuando ustedes compran un grupo de botias payaso, puede ser algo transgeneracional, ¿sí? Pueden vivir muchísimos años, más de 20 incluso. Entonces, vos hoy comprás una botia payaso o un grupo de botias payaso que probablemente disfrute tu hijo, ¿sí? Y quizás también hasta tu nieto. ¿Por qué no? Bueno, acá tenemos clientes que han venido ya tercera generación, así que no me extrañaría. Tengan en cuenta ese detalle. No pongan botias payaso con ciclios africanos. ¿Cómo montamos el acuario? Tiene que tener una zona de espacio bastante amplio para que ellos puedan salir a alimentarse, para que puedan nadar. Obviamente, como toda locha, no es un bicho que vaya a nadar como, no sé, un ciclio africano o como un laveo. Pero suelen estar más pegados a las superficies, pero es importante que les des bastante cantidad de madera. Algo de rocas también puede ser, sobre todo para hacer algunos lugares donde ellas puedan guarecerse. Pero mucho, mucha raíz, mucha madera. El sustrato tiene que ser muy finito, ¿sí? Arena o una villa de la más finita que puedas, porque habrás visto que tienen barbillones. Y cuando un pez tiene barbillones, ya te da la pauta de que van a estar removiendo el sustrato. Así que tené en cuenta ese tema cuando armés tu acuario. Te podés agregar hojas secas, como hacemos en los acuarios amazónicos. Les encanta. También remueven entre las hojas. Y bueno, ahí es donde se genera cierta capa de biofilm, también que ellas pueden aprovechar. Cuando se genere capa de biofilm o de algas o de ese tipo de materiales que podemos encontrar en el acuario por una explosión bacteriana o lo que sea, tratá de dejárselos. Porque a las botias, si hay algo que no les gusta, son los acuarios nuevos. Las botias prefieren acuarios maduros, ¿sí? Maduritos, de aguas envejecidas, ¿sí? Envejecidas. Lo que no quiere decir que no tengas que hacerle un 30% de cambio de agua semanal como mínimo. ¿Por qué? Porque son muy sensibles a los compuestos nitrogenados. Amonía con nitritos, ya sabemos que los tenemos que descartar absolutamente. Pero no les gustan los nitratos muy altos. Más de 15 ppm, ya te diría que hay que tratar de evitarlo. Otra cosa que les gusta mucho a las botias cuando van creciendo es la correntada de agua. O sea, tratar de tener una buena filtración, porque obviamente al tener ejemplares de botias en cantidad o en un grupo, vas a necesitar que haya una muy buena filtración para que descomponga toda la parte de nitrógeno del agua y que tengas el agua lo más apta para ellos. Y es importante que este filtro genere una pequeña turbulencia. Tampoco es que los bichos tienen que estar flameando, porque si no la van a pasar mal. Pero les gustan las aguas muy oxigenadas y les gusta que haya movimiento. También hay algo que les encanta que son las plantas. Puedes utilizar helechos de java, podes utilizar volvitis, podes utilizar anubias si querés también, bucefalandras que vienen justamente, son originarias de las islas de donde ellas provienen. Obviamente bucefalandras, helechos, anubias, son todas plantas de crecimiento lento. Pero son plantas duras que van a ir atadas. Todo depende de cómo vos pienses tu acuario. ¿Por qué? Porque tenemos varias, digamos, opciones acá. Vos podés poner botias payaso en un acuario plantado, pero ten en cuenta que cuando se vienen grandes suelen romper las plantas. Y son animales muy moverizos, muy moverizos, de mucha natación, de que van y vienen. Y a veces incluso podés llegar a morrisquear las plantas. Ahora después vamos a ver en la parte de alimentación, pero hay que suplementar bien la parte vegetal para que no te las muerdas. Pero ya teniendo en cuenta que si vas a hacer un biotopo, lo pongo entre comillas porque a veces es complicado ser biotopo, pero si vos vas a hacer un acuario geográfico y te ríe el agua con un poco de taninos, bueno, ya algunas plantas obviamente no van a poder vivir ahí por el tema de la escasez de luz. Entonces por eso te doy la opción de esos helechos, o sea, el hecho de java, el hecho de polvitis, que es un helecho africano, alubias que también son de origen africano, bucephalamblas que son de origen indonesio. Pero bueno, más allá de la parte geográfica, son plantas que se van a bancar mucho el tema de que no estén expuestas a grandes cantidades de luz. No te importa tanto respetar el tema de la parte geográfica. Con el chinodorus van perfectas, porque son plantas que se ven bastante grandes, con balisnerias también, y con algunas plantas de tallo tipo hidrófilas colimbosas, salicifolias, o sea, de hojas bastante anchas, más bien rústicas, también andan muy bien. No las pongas con una rota la macrandra porque probablemente te las hagan pelota, pero bueno, podés ir probando también, obviamente, hay muchas. Tenés un tema, si vos vas a poner un acuario con plantas tapizantes, al estar ellas constantemente removiendo el sustrato, es muy probable que te las desplanten todas. Así que, porque vos capaz que las pones chiquitas, el acuario ya está montado, y en un par de meses te hacen un desastre. Pensalo bien el acuario antes de frustrarte, o de agarrarles bronca, porque te hicieron pelota el acuario. Ten en cuenta que si vas a robar un acuario plantado, te digo que es muy común ver el tema de botias y acuarios plantados, cuando vas a armar el sustrato nutritivo, salvo que pongas un sustrato comercial, de esos que son volcánicos, o ya que vienen listos para usar, si vas a usar el viejo método de la terita, o sea, de arcilla, más gravilla, encima, bueno, acordate, vas a acuario desde cero, en donde hablo de montaje de sustratos para acuarios plantados, y te fijás la técnica que te doy con respecto a la malla. Recordate que son caracoleras, si los bichos determinan que hay caracoles ahí, te van a empezar a escarbar en sustrato hasta llegar al caracol, o entonces si son melanoides que se suelen enterrar, van a llegar a la terita y te van a hacer un despello, entonces les pones un buen sellado de grava, les pones una malla, un tejido, acordate, los tejidos de plástico, no metálicos, y hasta ahí van a poder llegar, no van a poder salir más abajo, y bueno. Pero bueno, no es fácil el tema de sustrato nutritivo de este tipo con botias, no es fácil el tema del plantado con botias, sobre todo cuando empiezan a tomar tamaño. ¿Es factible? Sí, pero tiene sus complicaciones. Por si fui muy rápido, hacemos un breve repaso, entonces, por si te perdiste en algún momento, botias necesitan peceras grandes, necesitan estar en grupo, necesitan aguas blandas y temperaturas de 25, 26, 27, muy estables, para que no se enfermen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la dieta. Como ya te dije, son grandes caracoleras, les encantan los caracolitos, si vos tenés una tercera con caracoles, te las van a limpiar en muy poco tiempo. Y vos decís, che, ¿y qué pasa cuando se temían los caracoles? Bueno, nada, no pasa absolutamente nada. En el video de intro y del final, vas a ver que les estoy dando unas pastillas de tropical de fondo, que son ricas en vegetales, y comen absolutamente cualquier cosa. Nosotros acá las mantenemos con alimentos para discos, ¿sí? Primero porque van para abajo y tienen un muy buen aporte de proteína, que es lo que le reemplaza la parte de los caracoles cuando no hay. Krill, también krill gran, que es otro alimento que nosotros usamos, que tiene un buen aporte de proteína. Y le tiramos las pastillas vegetales para suplementar la parte vegetal, para que no nos estén picoteando en las plantas y no nos rompan los helechos. También le agregamos todo lo que sea liofilizado, lo prehidratamos, y les encanta, se vuelve locos. Glowworms, artemia, tubifex, todo eso que viene liofilizado, lo hidratamos, se lo tiramos y se hacen un festival. Tened en cuenta que son muy voraces, incluso si necesitan ir a buscar, que se están cayendo los gránulos o las escamas, las vas a ver nadando a mitad de la pecera, a media altura, tratando de acaparar la mayor cantidad. Son muy voraces, tened en cuenta que muchas veces no dejan que otros peces coman, a veces pueden, en sus movimientos así, medios toscos, medios brutos, pueden llegar a intimidar a otros peces. Entonces, tened en cuenta bien cómo vas a alimentar, con qué, de qué manera, para que les llegue comida pareja y nutricionalmente apta para todos los bichitos que vos tenés ahí conviviendo con tus payasitos. Acá hablamos de compañeros y todo tiene que ver con todo, vamos hilando la ficha, el tema de la compatibilidad, la verdad que no son peces agresivos. Si están mantenidos en grupos y en condiciones adecuadas y no pasan hambre, la verdad es que son peces, incluso hasta a veces tímidos, pero a la hora de comer ya sabés que todos los bichos se transforman. Bueno, el tema es que muchas veces se los suelen poner con peces más chicos o más tímidos y, como te comentaba antes, en el momento de la comida pueden llegar a asustarlos. Entonces, andan muy bien con otros ciprínidos de nado abierto, por ejemplo, puntius, o sea, barbus, andan, es una especie que, o sea, cualquiera, puntius de nisoni, nigrofaciatum, tetrazona, semifaciolatus, custella, bueno, los que vos quieras. Balantioqueilos, por ejemplo, el pez bala también, laveos también, tenen cuenta, ojo con los laveos, ya vamos a hacer una fecha de los laveos, por el tema de que no es recomendable poner grupos de laveos, ¿sí? Pero, por ejemplo, garras, siamensis, todos esos, calopterus, esos comealgas, que también conviven perfectamente, incluso conviven bien con otros covitios, con otras lochas, con culis, y con otras botias también, pero, bueno, después tenés que ir viendo el tema de la cantidad de recovecos que tienen, depende del volumen y el tamaño del acuario, sobre todo las superficies que vos tenés de sustrato, porque si vos tenés un acuario muy reducido, bueno, puede haber competencia por los lugares, por los escondites, y obviamente, la locha, la botia payaso, que es una de las lochas que más grandes se vienen, creo que es la más grande incluso, y puede llegar a molestar a otros y estresar a otros, simplemente por una cuestión de tamaño. Lo que no te aconsejo nunca es que los pongas con peces de nado lento y de aletas muy desarrolladas, por ejemplo, betas, jamás, ¿sí? Vi como un grupo de botias desflecaba a un beta y la verdad que es una imagen bastante patética. Nunca con levistes, también otra combinación muy común, el acuario comunitario, le pongo un beta, le pongo una vista, ya ahí tenés un antagonismo, le meto botias y hacemos un despelote. Y ojo, es muy común verlas con escalares. Ojo con el tema de las aletas ventrales del escalar, son larguitas, como también la de otros anavántidos, como las colisas o los trichos, y no que tienen los filamentos larguitos. A veces las botias suelen sentirse atraídas a pellizcar eso y a los otros peces no les gusta nada, obviamente. Entonces, a ir pensando bien cómo cada uno va armando el acuario para la compatibilidad y la armonía y no tener que estar después haciendo cosas raras para acomodar eso. Como te comenté al principio, si vos lo mantenés solo puede transformarse en un pez retraído o agresivo, sobre todo en los peces que tienen su forma similar o sus hábitos similares. Yo no te recomiendo que los pongas con coridoras, por ejemplo. Si vos tenés un acuario de botias y coridoras, puede ser que las botias sean bastante más agresivas y las coridoras terminen estresándose. Pones una, capaz que pasa esto que yo te digo, se pone agresiva o retraída. Pones dos o tres, una puede ser que sea la dominante y las otras que pasen a una jerarquía de tanta dominancia, o sea, de ser subsugadas, que también se estresen, dejen de comer y se enfermen. Por eso siempre te digo, es ideal que las pongas en grupos. Ahí una va a tomar su grado de almirantazgo y se va a mostrar con los colores a full y las otras quizás no van a estar tan coloridas, pero van a estar muy animadas y van a salir en grupitos. Es comprobadísimo que estos bichos necesitan un contacto habitual con sus congéneres y que hay ciertos rituales de grupo que ellas manifiestan. Por ejemplo, nunca te asustes si vos llegás a tu casa y ves a todas tus botias, literalmente, recostadas sobre el sustrato, una pegadita a la otra. Es muy normal, es muy habitual que estos peces, en situaciones de tranquilidad, de cero estrés, de abundancia de comida, de paz y armonía, paz y amor, se recuesten para descansar, casi volteadas sobre el sustrato, una contra otra. Bueno, eso es lo que te marca una pauta de qué tan importante es el grupo para estas especies. El tema del dimorfismo sexual es muy difícil, es muy difícil, diría que prácticamente para el ojo nuestro, la jovenfobista, es muy difícil determinarlos. En tamaños de bichos adultos se supone que la hembra es un poco más rebordeta y un poco más grande que los machos, son un poco más cruciformes, pero bueno, no hay nada comprobado, o sea, yo por lo menos no las puedo distinguir. Con respecto a la reproducción, en cautiverio es muy difícil, en una época casi todos los peces que se tenían, en la época yo era chico, o que se tenían en los acuerdos, se dan de captura, es por eso que te dije que en una época el alcoholismo casi las termina haciendo bolsa, pero bueno, hoy ya se crean en cautiverio, es muy difícil crearse en cautiverio, porque como te comenté, son peces migratorios que viven en una condición, en el río grande, y cuando van a desohar a los ríos más chicos, viven en otras condiciones, químicas, físicas, de entorno, de alimentación, o sea, esas migraciones es lo que provoca que estos peces sean muy difíciles de reproducir en el mundo. en acuarios como los nuestros. ¿Se han dado casos? Sí, se han dado casos, hay algunas documentaciones, pero bueno, la realidad es que hoy se los reproduce en el sudeste asiático de manera artificial, usando algunas hormonas. Bueno, nada, no solo en el sudeste asiático, acá, acá en la Argentina, hay algunos criadores, las han reproducido y las siguen reproduciendo, y la verdad es que son animales de muy buena calidad. Obviamente, la necesidad del mercado nuestro en la Argentina es soltarlas muy rápido, y muchas veces se las consigue en tamaños muy chiquititos. Pero bueno, a mí en particular, acá a nivel comercial, no me gusta traerlas muy chiquititas, porque a veces es medio complicado, bueno, nada, hay que dedicarles a una pesada específica para ellas, para que se alimenten bien, para que estén tranquilos, y a veces, en el día a día, es muy difícil para nosotros, que tenemos un lugar reducido, darles un apoyo específico para ellas. Pero bueno, acá en la Argentina se las cría, de esta manera, con hormonas, y en el sudeste asiático, ya entiendo que el 100% de los ejemplares que se comercializan, y que se exportan a todo el mundo, son criados en cautiverio. Por eso también es un pez muy caro, a la hora de comparación con otros peces, o sea, si lo compras con un labeo, una botea es mucho más cara, y también por eso yo entiendo que se haga complicado, armarse un grupo de un sake. Pero bueno, yo siempre te recomiendo que cuando vos compras boteas, compres todo el grupo juntito, porque te aseguras que por lo menos, son de la misma tanda, son del mismo origen, y entre ellas, van a interactuar de manera más, armoniosa, que si vas poniendo un ejemplar un día, otro dentro de un mes, otro dentro de otro mes, y que capaz que son de orígenes distintos. Hace bastantes años, se suponía que era muy difícil, criarlas en cautiverio, porque tardaban mucho tiempo en, en llegar a madurez sexual. Pero bueno, después de algunos estudios que se hicieron, sobre todo los peces, que iban migrando del río grande, al río chico, lo digo de esa manera, para que se me entienda más fácil. Son peces, son ejemplares entre los 12, y los 15 centímetros. Entonces, hay un poco de desconocimiento, con respecto a ese tema, porque, aparentemente, los peces, de más de 15, 18 centímetros, no migran. Entonces, permanecen, en el río grande, en las aguas más, más abiertas. por lo tanto, por lo tanto, entendemos que, ya superado, una cierta cantidad, de tamaño y de edad, dejan de ser fértices, o dejan de desovar. Tampoco sabemos, si los peces grandes, hacen estos movimientos, reproductivos, en las aguas, donde ellos habitan. Bueno, hay, como todo, lo que respecta, a peces de agua dulce, hay un montón de cosas, para investigar todavía. Bueno, estaría bueno, poder tener, un proyecto, una financiación, para estudiar, algunas especies, que son emblemáticas, y que, aunque son tan conocidas, en el mundo del acuarismo, todavía se desconocen, muchas cosas, de sus costumbres, en la vida natural. Tema de enfermedades, como siempre, te digo, con la condición química, de entorno, y de alimentación adecuada, no vas a tener mayores problemas, pero acá también, hay un tema, que es la temperatura, que tiene un factor, un rol, muy, muy importante, en el tema, de las variaciones. Es muy susceptible, al tema del punto blanco, por momentos, si esto fluctúa mucho, y acordate, que al ser un pesquero, tiene escamas, es complicado, el tema para medicar, es muy sensible al cobre, entonces, hay que ir viendo, con qué, soles medicar, a estos bichitos. Hay medicaciones comerciales, por ejemplo, Tetra, no es un chivo, ni nada por el estilo, pero Tetra, tiene uno que es bastante seguro, y es bastante eficiente, que suele, en 24 horas, reducir mucho, el tema del punto blanco, y por ejemplo, otra enfermedad, que puede llegar a ser, susceptibles, es al Odinium, esta ya es más complicada, de sacar, porque, la medicación natural, sería el cobre, y estos bichitos, con el cobre, no se llevan muy bien, Tetra también, por ejemplo, yo hablo de Tetra, porque es lo que nos llega, acá en Argentina, yo sé que en el resto del mundo, hay medicaciones, Sera tiene sus medicaciones, están buenísimas, Sitcham tiene sus medicaciones, están buenísimas, JBL también, hay empresas que se dedican a, la fabricación de, medicación para peces ornamentales, que acá en Argentina no llegan, pero bueno, acá por ejemplo, cuando se agarran, se han agarrado Odinium, el Lifeguard de Tetra, ha sido, es un polivalente, que ha traído, buenos resultados, en lo que es, la estadística, después, yo lo que te digo, algo que es muy importante, cuando vayas a comprar bockers, trata de evitar, los peces que veas, muy flacos, que veas que la cabeza, es muy ancha, y el cuerpo muy finito, o peces que tengan la panza, así, la panza así, la panza metida, hacia adentro, o lo general, son peces que están parasitados, y que, te van a traer problemas, son peces que, cuesta engordar, les cuesta a retomar, hay que desparasitarlos, obviamente, pero, llega un punto, llega un punto, a veces, nosotros acá, los que están a veces, flaquitos, que nos llegan de Asia, los separamos, los desparasitamos, así cuantel, metronina al sol, pero no engordan, sé que llega un punto, que ya el pez no tiene retorno, y, llega un momento que, la verdad que, se termina muriendo, y no está bueno, entonces, evita, acá, es difícil que veas, peces flacos, pero bueno, si vas dando vuelta, por algún lado, trata de evitar, comprar, esos bichitos, obviamente, si están pálidos, ten en cuenta, que muchas veces, son peces que están mantenidos, o que son peces, que llegaron hace poquito, bueno, fijate que, reaccionen al estímulo de comer, cuando vas a un comercio, una tienda de confianza, pedile a quien, a quien está a cargo, le tire un poquito de comer, y fíjate que vayan a comer, que se muevan, que naden normalmente, que se sientan con apetito, que es algo muy común, muy característico de esta especie, más que nada, para elegir al pez correcto, nosotros, en una época, cuando nos movemos a este local, habíamos determinado, que por algunos motivos, practicidad nuestra, era mejor tener el acuario desnudo, a vidrio pelado, y después de varios meses, nos dimos cuenta, que eso repercutía, de manera negativa, en algunos peces, en la correlación, en el estrés, entonces decidimos poner, sustratos volcánicos, que son porosos, entonces que nos ayudan también, con la parte de, generación de colonia bacteriana, o sea, les fuimos buscando la vuelta, para que, sea práctico para nosotros, pero sobre todo, para que ellos, vivan, y condicionar, de hecho la idea, no era tener demasiada, decoración, para que la pesca, fuera un poco más, en común, y ya, obviamente todos los acuarios, tienen rocas, tienen troncos, tienen hojas en el fondo, tienen plantas, yo no lo puedo evitar, la verdad que siempre, prefiero darle, bienestar a los bichos, que, nuestra comunidad, pero bueno, en muchos acuarios, probablemente los mantengan así, no digo que esté bien, ni mal, pero cuando estén con el vidrio pelado, los vas a ver más pálidos, eso no significa, que sean peces que estén enfermos, sino que tienen un nivel de estrés, que bueno, está bueno que eso, de alguna manera u otra, se corrija. Muy bien, llegamos al final de esta ficha, que para mí era muy necesaria, porque como siempre digo, hay peces, que han sido muy maltratados, durante los años de acuarismo, que por lo menos yo conozco, y sobre todo cuando son muy difundidos, como la botia payaso, o el botia payaso, así que, creo que la idea es traer un poco de luz, con respecto a sus necesidades, a sus condiciones, es lo que les comenté antes, suelen estar en acuarios muy pequeños, suelen estar, suelen adoptarse solamente como comedores de caracoles, suelen estar en peceras que no son aptas para ellos, por ejemplo, ciclos africanos, por la cuestión química, suelen estar en acuarios solos, o con peces que no son los adecuados, así que bueno, luz, ante tanta oscuridad, espero que les sirva, espero que les guste, espero que les dé ganas, de tener un botia payaso, porque, mirá, a mí siempre me trae un recuerdo, ustedes, muchos de ustedes que están viendo estos videos, normalmente conocieron a mi viejo, que, bueno, ahora dentro de los dos años cumpliría años, mi viejo estuvo muchos años acá con nosotros, trabajando, parte de este local nuevo, fue mano de él, muchos de ustedes los conocen, él siempre daba consejos, él siempre arreglaba filtros, él antes de venderte algo, siempre te daba, ¿no?, algo para, a una solución para arreglarlo, y no que te lleves algo nuevo, no gastar por gastar, nada, me acordé justo dentro de dos días cumpliría años, y era su pez favorito, la botia payaso era su pez favorito, realmente a él le encantaba, le fascinaba, mi abuelo de, tenía cuatro botias de este tamaño gigantes, un día ya les contaré qué pasó con esas botias, pero bueno, nada, la verdad es que es un pez que, amerita mucho cariño, amerita que, tengas en cuenta que va a vivir, muchos años, que pueden heredarnos tus hijos, y pueden heredarnos tus nietos, así que bueno, anímate, son hermosos, cuídalos, y hasta acá llegamos, nos vemos la próxima, chau. chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.